Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Scalop, a petición de nuestros miembros. Bueno, pues tenemos aquí, está en la Binance Smart Chain, este es el contrato inteligente, 100 millones de tokens, SSLP, ¿vale? Aquí están los... En total la capitalización, 20 millones, ¿vale? Aquí están los que lo tienen. Prácticamente están todos en la primera página. Aquí se supone que la capitalización que hay ahora mismo son 64,5, ¿vale? Y el resto, deben de ser estos, pues no están, ¿vale? Lo tenemos en Mexte, lo tenemos en Gate.io. Mexte y Gate.io son los exchange que utilizamos habitualmente, ¿vale? Son los más interesantes. Este es el gráfico. Salió, fijaos, en el año, a finales de... En octubre de 2021, con lo cual, 21, 22, 23... Pues prácticamente llevamos como dos años y tres meses aproximadamente y ha caído un... Pues aquí dice un 99%. Parece demasiado, ¿no? ¿Es un 2? Puede ser. Puede ser que haya caído todo eso. Nos parece... Nos parece mucho. ¿Qué es la parte más importante que vemos? Capitalización. Fijaos que la capitalización empezó a contar a partir de finales... O sea, el año siguiente, de salir. Se salió en octubre de 2021, empezó a contar en diciembre de 2022. Con lo cual, todo lo anterior se lo ha comido con patatas. Si nosotros nos vamos a coger solamente el año 2022... Pues claro, los precios se han movido entre 0,11 y 0,35. Luego, la salida aquí, pues nos ha toreado un poquito, ¿vale? Un poquito de toreo, digámoslo así. Entonces, ¿qué puede ser interesante? Vamos a ver el Twitter. Twitter oficial, escalón oficial. Es una blockchain regulada. Bueno, pues hay servicios financieros y blockchain regulada. Bueno, pero está bien, da... En octubre de 2023 se llevaron los dos años. Y aquí, bueno, no hace muchos tweets, la verdad. Bastante poquito, bastante poquita participación, ¿vale? Entonces, aquí este es el dinero digital simplificado, cuentas bancarias de Escalop, experimenta facilidad de administratura, tus finanzas, cadena regulada, ¿vale? Escalop, Neobank, adoptado a su estilo de vida. Así que es un neobanco, cuenta bancaria diaria, su cuenta bancaria en la Unión Europea. Escalop, divisas y remesas, monedero, multidivisa, tarjetas, tarjeta básica. O sea, esto es un banco. Banco, Scalop Banking, las cuentas, envíos, multimonedero. Tienes una tarjeta, visa, básica y una universal. Vale, la primera cadena regulada, un puente biométrico, tokens. Vale, desbloquea tu dinero digital, trabaja con ZK Rolabs. Vale, es un ecosistema fintech. Bueno, está bien, quiere decir, está del otro lado. Vale, aquí ya tiene sus títulos en Bloomberg, en Nasdaq, en Cointelegraph. Dejo Finance, CoinMarketCard, Investing, no es una de las de prensa. Vale, aquí tenemos transferencias SEPA, Bluechain for Euro, Pagos Fasters. Tenemos el LinkedIn, tenemos Medium, tenemos Twitter, tenemos el Telegram. Productos. Vale. Vale. Si compramos un Bitcoin. Si vendemos un Bitcoin, bueno, tiene un rango, bueno, un poquito, bueno, se puede utilizar. Claro, es que dices, si quiero comprar regulado y me cobras tanta pasta, pues no sé hasta qué punto me merece la pena. Pero bueno, aquí tenemos el RAM. Ahora que tenemos aquí el Business. El objetivo es construir la siguiente generación de cadenas cruzadas con la plataforma bancaria. Regulado, bajas FIS, la blockchain. Construye tu propio banco sobre la cadena escala para tus clientes. Una marca, eso está bien. Lo que tú puedes hacer aquí. Te puedes bajar al monedero. Pues construye tu banco aquí. Que serio, Polygon, Binance. Un poco un Chainlinks. Custodia tus... Bueno. Vale. Productos. La lista blanca. Un puente, una app. Tienes aquí, no está ahora mismo. ¿Vale? Pues no sé a qué deciros. Hombre, su hueco tiene. La verdad es que es claro que se llama la Villa Irán. Me ha quedado con los cojones. Qué gracioso. Su hueco tiene. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos a ver. Este es el gráfico. El gráfico es lamentable. Claro, aquí salió al principio y luego se hundió. Entonces, ahora tenemos el típico valor que tiene un suelo durmiente desde hace 2022. Prácticamente año y medio. Más de año y medio. Entonces, si somos capaces de coger alguna posición aquí, con una caída que tenga, pues soy capaz de encontrar a 0.12 por debajo de 0.15, digamoslo así. Si somos capaces de conseguir alguna posición entre 0.14 y 0.10, pues no estaría mal. Parece que lo que ha hecho es caer R6 sobrevendido. Perfecto. Ha rebotado hasta R6 sobrecomprado. No os dejéis engañar por esto porque al final esto es sobrecompra. ¿Veis? Sobrecompra en el R6 semanal, medido por gráficos normales. Con lo cual, lo que hay que intentar es comprarla entre 0.14 y 0.10. Objetivo por arriba, que supere esta zona, que sería el 0.39. Y luego ya, pues en un momento dado, podríamos llegar al 1. Entonces, claro, si somos capaces de comprar al 0.12, aguantar un tiempo y que llegue al 1, nos iríamos a una capitalización, pues de 100 millones. Pues no estaría mal. Entonces, objetivo, comprar en esos niveles. ¿Vale? El 0. Pues eso. La zona esta entre el 0.14 y el 0.10. ¿Vale? Como en MEXC, dejas la orden y esperas a que se ejecute. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque ahora mismo está en tierra de nadie. Está igual de cerca del del suelo que del teche. Entonces, estamos confiados de que pronto vendrá una caída del mercado, que hará un poco de limpieza. Pues ahí, en esa caída, como estos tokens suelen tener poca liquidez, pues nos llevamos una entrada sencillita. ¿Vale? Pues eso es nuestro objetivo. Que llegue a uno. ¿Puedes subir más? Es un software que vale, que está bien. Tiene muchos recursos para aprender, para desarrolladores. Tiene intercambios en la cadena. Un eche centralizado. Quiere decir que no está mal. O sea, se puede... Digamos que tiene un montón de herramientas. La cuestión es que se utilice. ¿Vale? Tiene un montón de herramientas y tú lo puedes utilizar. Para que empiezan, para extorsiastas y para expertos. O sea, tiene de todo. Es una aplicación. O sea, que digamos que no está mal, pero claro. Puedes hacer tradings. Tienes cositas. Está bien. Esto, lo ideal sería que alguien que ya necesitase, se lo comprase. Y además, me lo compro, que no me cuesta mucho, y lo integro en mi sistema. Pero, si no cae por debajo de 0.15, no le damos chance a comprar. En fin, escalón. Interesante. No tiene mucho recorrido. Hay que comprarlo en la zona de soporte. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal, por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que, esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Vamos. 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 Vamos.